bienvenidos nuevamente yo soy diego de durbano arte el día de hoy estamos siendo una serpiente con los colores económicos plasma color junior para esto de la boca de la serpiente ocupa el color rosa rosa oscuro un poco de morado para la cabeza ocupe mi base que fue el color amarillo un verde claro y un verde oscuro y también un poco de café para hacer el ojo con verde que si va quedando la cabeza de la serpiente también quiero comentarte que si eres nuevo mi canal y no sabes qué hace aquí nada más porque alguien te compartió el link amigo amiga estás en el canal correcto donde aprenderás a usar tus colores económicos recuerden no es necesario tener los materiales más caros para tener un dibujo impresionante también quiero comentarte que si te gustaría aprender a usar los gisjes pastel aquí en mi canal tengo un tutorial específicamente dedicado a los gisjes pastel y algunos tutoriales de cómo hacer algunos hermosos paisajes regresando al vídeo aquí va quedando ya poco a poco la serpiente y le estoy usando el color negro para que se pueda distinguir la forma de el sombreado estoy tratando de hacer lo más realista esta serpiente también quise agregar un girasol porque quise hacer algo llamativo algo con vida ya que la serpiente para mí significa desestresa destreza y el girasol un nuevo amanecer aquí seguimos poco a poco y el girasol ya va quedando también quiero agradecerte porque la verdad me apoyaron muy impresionantemente en mi primer vídeo que hice haciendo un dibujo paso a paso ya que muchos de nuestros seguidores me etiquetaron sus dibujos que hicieron durante el vídeo en mi instagram espero en un vídeo cada día donde muestraré cómo hacer un dibujo o un personaje paso a paso y si te gustaría que tu dibujo saliera en mi próximo vídeo que haga de paso a paso etiquetamelo en mi instagram y con mucho gusto en el próximo vídeo lo voy a subir también quiero invitarte a que se me puedes seguir en mis redes sociales en facebook estoy como durbano r en instagram arroba durbano r y en tiktok me encuentro como durbano guión bajo r y aquí ya casi terminamos con esta serpiente amigos y espero que les haya gustado este vídeo y no se olvide dejar su delicioso like si te gustaría que dibujáramos uno de tus personales favorito déjamelo saber en la caja de los comentarios y con mucho gusto lo vamos a hacer y aquí tenemos el resultado final de este dibujo espero que te haya gustado hasta la próxima